La vida tiene sentido cuando tiene un propósito, una misión. Y una familia alcanza la felicidad cuando en lugar de mirarse los unos a los otros, miran hacia afuera de su círculo reducido, hacia los que están más allá, hacia los más necesitados. Estos necesitados pueden estar muy cerca o muy lejos. ¿Cómo vive una familia con un sentido de misión tan extenso como todo el mundo? Esto es Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuc y los invito a quedarse aquí con nosotros en este espacio que es para compartir experiencias, prácticas, positivas de la vida familiar. Estamos en Más en Familia. Hoy tenemos una familia muy especial y muy viajera con nosotros, la familia Penicuc. Bienvenidos todos. Gracias. Yustas, Cecia y los niños, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Yustas. Ajá. ¿Y cuántos años tienes, Yustas? Yo tengo ocho años. Ocho. ¿Y tú cómo te llamas, precioso? Jared. Jared. ¿Y cuántos años tienes, Jared? Seis. Seis años. Muy bien. ¿Y ustedes han vivido toda su vida en México? No. No. ¿Dónde han vivido? En Lesoto. En Lesoto. En Lesoto. ¿Y dónde queda eso? Queda al sur de África. Al sur de África. Bueno, no al sur de África, hasta el sur, 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 sur. No al final, al sur, sur, pero en la parte del sur. Ah, muy bien. Yustas y Cecia, ¿a qué se dedican? ¿A qué te dedicas, Yustas? Soy médico, oftalmólogo, y doy clases aquí en la Escuela de Medicina. En la Universidad de Montemorelo. Aquí en la Universidad de Montemorelo. Muy bien. Y Cecia, ¿tú? Soy administradora, trabajo en el Hospital La Carlota, en el área de efectividad institucional. Muy bien. Y ustedes han vivido muchos años fuera, en el extranjero. De hecho, yo diría que son una familia de misioneros. ¿Verdad que son una familia de misioneros, chicos? ¿Y les gusta ser una familia de misioneros? Sí. Ay, qué bueno. Cuéntenme, papá y mamá, cuando ustedes se conocieron, ¿tenían en mente algo de esto, de que iban a ser misioneros en el mundo? Adelante. Yo quería ser misionera, aun antes de conocerlo. ¿De verdad? ¿Desde cuándo? Cuando estaba estudiando en la universidad, empecé, estaba cerca de graduarme y empecé oficialmente ya a buscar en qué lugar. Entonces, buscaba lugares donde pudiera ir a través de ADRA. Ok. Y platicando con Justas, yo lo conocía de sociedad de jóvenes, no estábamos quedando de novios ni nada. ¿Eran así amigos, conocidos? Sí, amigos, trabajamos. Ajá. Trabajamos en sociedad de jóvenes y yo le comentaba, mira, estoy tratando de aplicar, y él me contó que él ya había ido de misionero antes. ¿De veras? ¿A dónde había sido Justa? Yo he estado en Angola por un año, en Malanch, se llama el lugar. ¿Siendo estudiante o después que terminaste? Justo después de terminar la carrera, apliqué a varios lugares y me contestó un proyecto de la Comunidad Europea que estaba asignado hacia ADRA. Ok. Así que a mí me tocó de lujo. ¿Fuiste cuánto tiempo? Un año. ¿Y qué hiciste? Médico general, trabajaba en un hospital general, hacía atención básica primaria. ¿Como voluntario? Como voluntario. Así que, y después regresaste. Después regresé a México. ¿Y qué te pareció esa experiencia? La experiencia fue muy bonita, muy inspiradora. Era justo al final de la guerra. Ajá. Entonces, tocaba ver cosas relacionadas a la guerra. Y yo regresé aquí a México y le dije a Dios, yo quiero salir otra vez, pero a un lugar donde no haya guerra, donde no haya malaria y pueda estar tranquilo con la familia. Le puse mis condiciones a Dios. Pero estaba soltero entonces. Pero estaba soltero. Oh. Y ya regresé, hice la especialidad. Ok. Y haciendo la especialidad. En oftalmología, sí. En oftalmología. Y haciendo la especialidad fue que nos conocimos. Ok. Y trabajando para la Sociedad de Jóvenes. ¿Y tú nunca habías salido fuera de México así en proyectos de este tipo? Al momento de conocerlo, no. No. Mis padres son, bueno, mi papá es pastor, mi mamá maestra, y hemos estado involucrados en misión, pero dentro del país. Ok. Fuera del país. Ajá. En tu caso, Yustas, tu familia... Soy hijo de visionero. Sí. Y tus padres sí han viajado y han servido en distinto. Sus padres han servido en muchos lugares. De hecho, ¿de dónde eres, Oriundo? Yo soy de Costa Rica. Ok. Muy bien. Soy de Costa Rica, San José. De San José, Costa Rica. ¿Y tú, Cecia? De Guadalajara, aquí en México. Ok. ¿Y ustedes, chicos, dónde nacieron? ¿En África? Yo, hermano, los dos nacimos en África. Los dos nacimos aquí en el continente americano. Nacieron aquí, sí. Pero la mamá vino para que ustedes nacieran acá, me parece. Ah, sí. Y nací en Montemorelos. Oh, naciste en Montemorelos. Entonces, encontraron ese sentido de misión como algo que los unía como novios. ¿Y cómo se concretó esto? ¿Cómo fue creciendo el deseo? Bueno, la iglesia, la iglesia tiene sus pólizas políticas. Sí. Entonces, aplicamos, recuerdo, a varias divisiones, a departamentos de salud. Y dentro de eso, uno de ellos contestó que fue el hospital de Lusaka, el hospital de ojos en Lusaka, en Zambia. Eso fue en el 2004. Ajá. Recuerdo que estábamos con ya planes de boda para junio. Ajá. Y recibimos una llamada a la conferencia general el 28 de febrero, que teníamos que estar el 14 de marzo en el área de trabajo. Oh, ustedes tenían fecha de boda en junio y les estaban asignando en marzo. La iglesia prepara a misioneros en el programa que tiene con un curso, un instituto de misión. Claro, sí, 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 para ayudarlos a ambientarse culturalmente, a qué es lo que esperan. Y ahí había uno preparado en Kenia, solo para misioneros que fueran a servir en África. Oh, ¿y en qué fecha era eso? El 14 de... Para el 14 de marzo. El 14 de marzo. Y ustedes eran solteros. Sí. ¿Y qué pasó? Pues, reunión de familias. Ajá. Nos juntamos las dos familias y empezaron a platicar qué vamos a hacer, que él vaya primero, que mejor regresa después de un año. Y luego nos casamos, luego vamos juntos. Y ahí estábamos deliberando. Entre las dos familias. Entre las dos familias, los papás de... Así que ustedes involucraron a sus papás en esta decisión tan importante, ¿eh? Correcto. Ok. ¿Y qué decidieron las dos familias o ustedes decidieron? Hicieron una propuesta. Se decidió que nos casáramos en ese momento. Ah. Y aceleramos todo el proceso. Así que, ¿en cuántas semanas? Dos. ¿En dos semanas? Dos semanas. Se casaron. Y no me diga que se fueron de luna de miel a África. La boda terminó... A las 11 de la noche. Y a las 3 de la mañana estábamos saliendo. Pasamos dos noches en Londres. Ok. Y ahí se acabó. Y ahí hasta Kenia. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Zambia? Cinco años. Justo cinco años. Ok. ¿Los niños ya habían nacido? No. No. ¿Ustedes no se acuerdan de Zambia? No. Justas... Yo ya iba embarazada de Justas cuando salimos de Zambia. Oh, ok. Por eso cuando él escucha la historia, él se siente parte de Zambia. Él siente que también estuvo. Sí. No se vaya. Quédese con nosotros. En un momento estamos de regreso en Más en Familia conversando con los Penicook. Porque las historias nos enseñan sobre la vida. Hablemos en corto. Estamos en Más en Familia con la familia Penicook conversando de sus experiencias como misioneros fuera de su país en el mundo. Así que se casaron y allí no más a Kenia a un entrenamiento y luego a Zambia. ¿Cuál fue la primera reacción, el choque, me imagino, de cultura, de lengua, recién casados? ¿Cómo fue esa adaptación al mundo de misioneros en Zambia? Creo que los dos nos reímos porque nos recogieron en el aeropuerto y no nos llegaron por la carretera principal, sino que nos llegaron por carreteras aledañas, secundarias, para llegar. Ok. Entonces me acuerdo que en el viaje pasamos una choza. Dijimos, si esto es el centro donde llegamos. Señor, ¿en qué nos hemos metido? No conocíamos mucho del país, de hecho, nada. Obviamente ya después fuimos y nos dimos cuenta que esto nada más era una parte muy, muy... Al día siguiente yo dije... Una parte, una aldea de ir a la ciudad. Me puede llevar a un lugar donde hagan compras. Y ya que fui a una tienda, no hay variedad, pero hay. Ajá. Entonces ya vimos, ah, bueno, vamos a sobrevivir. Ok. Las cosas básicas están. Ok. Y es curioso eso porque recuerdo que los primeros meses anotamos esto, cuando vamos tenemos que comprar. Tenemos una lista. Una lista de cosas para cuando volvieran a México. Sí, porque creíamos que no podíamos vivir sin ellas. Entonces ya la lista de lo que creíamos que era indispensable, ya se volvió, no es necesario. Se volvió. ¿Cómo qué, por ejemplo? Para que la audiencia tenga... Se volvió. Se volvió un choque al revés. Por ejemplo, entramos a la tienda y yo simplemente yo quería leche. No me importaba qué tipo era. Simplemente queríamos leche. Porque allá en Zambia había un producto y había que dar, gracias a Dios, que... Que había eso. Hubo un tiempo que no hubo entrada de vegetales ni de frutas, solo lo que el país producía. Y todo el área de verduras, solo había calabaza. Era lo que había. Ok. Así que comían calabazas. Sí. ¿Qué respecto del idioma? Fue un rato. El idioma, creo que lo más... Inglés es el oficial. Ajá. Pero hay 74 dialectos. Ok. De los 74 dialectos, 5 son los principales. Ajá. Entonces, aprendimos en el momento a llevar una conversación básica para poder ir al mercado, regresar, consultar, ir al baño. Oh, cosas tan básicas que uno... Sí. En uno de los idiomas. Ok. Recuerdo que el personal, cuando se dieron cuenta que ya empezábamos a dominar uno, entonces cambiaban a otro. Ah, para que no los entendieran. Pero al llegar, perdón, al llegar nos iban guiando, presentándonos y decían, no, tienes que aprender mi idioma. Y nos hacían palabras de un idioma. Y luego el siguiente, ya al final del recorrido, yo ya no sabía ni cómo era hola porque es moributí. Moributí. No, 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 no. O sea, cada quien decía el suyo y son muchos. Oh, ok. De hecho, en quirófano tenían retos porque traían gente de área rural y a veces una enfermera sabía dos, tres, pero justo la persona no sabía el idioma de esa persona. Así que traían a otra enfermera que le tradujera para esa persona. Qué desafío. Ahora, ¿cuáles fueron las satisfacciones de servir en Zambia? La gratitud, yo diría. O sea, uno se siente satisfecho. Es un reto el estar fuera de su país, lejos de familia. Yo creo que la familia es lo que más, más duro. Sí, ¿no? En el sentido de la comida, bueno, no lo pasa. Ustedes lo pensaron antes de salir, de decir, incluso cuando hicieron esa reunión familiar, a ver cuándo iba a ser la boda, lo pensaron que iban a estar lejos de la familia. Yo creo que sabíamos que íbamos a estar lejos. Y de hecho, yo antes de la boda, justo el día de la boda, yo tuve un señor. Yo oré y dije, señor, mañana va a cambiar mi vida totalmente, voy a irme lejos. Sí. Pero justo en el momento que yo lo pensé, yo estaba moviendo cajas y salió una hoja. Yo sé que fue Dios porque como hija de pastor no guardamos mucho, hemos mudado de casa varias veces. No tenía mi caja de souvenirs de infancia. Y la hoja traía mi nombre. Decía, soy seguidora de Jesucristo. Cuando sea grande voy a ir al África. Y traía así hasta chocitas. Yo reconocí mi letra de cuando era pequeña y yo sentí, esto es más allá de lo que yo esté viendo ahorita. Es el camino que Dios me está mostrando. Y yo siento que Dios me lo puso en ese momento. Para mí lo asombroso no era el dibujo, sino en el momento en que apareció. Que lo pudiste ver y recordar y reconocer que eso era algo que tú tenías desde niña y Dios estaba contigo. ¿Cuántos años sirvieron en Zambia? Cinco años. Cinco años. ¿Y después de allí? Lesoto. Oh, o sea que no volvieron a México inmediatamente. No, no, no. ¿A dónde fueron? Fuimos a Lesoto. Ahí es ya donde vinieron a la papela que estos dos bandidos. Ah, ustedes nacieron en México o volvieron a Lesoto. ¿Se acuerdan algún poquito de Lesoto? No. Jaren llegó aquí de año y medio. Ajá. Estaba muy chiquitito. Así que muy chiquitito. Yo casi no me acuerdo nada. Pero... Pero tienes fotos. Bueno, sí tengo fotos. Sí. Sí. Como en la semana tenía unas galletas que eran de por allá. Ah, sí. Ajá. Y quedan de avena, recuerda. Oh. Que vengo llegando de una brigada. Ajá. Estuve en Lesoto. Y... Entonces les traje un poco de las galletas que a ellos les gustaban de cuando estaban. De cuando eran allá. Ay, qué bien. Qué bueno. Y entonces, ¿cuántos tiempos estuvieron en Lesoto? Cuatro y medio casi. Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Yo era administradora del centro de oftalmología. Yo dirigía el centro de ojos. El centro de ojos. Claro. Usted preguntó antes de cosas que eran... Traía mucha alegría. Sí. Y siempre menciono esto por el tipo de gente. Era... Allá operamos un poco fuera de los criterios normales de las cirugías. Por ejemplo, operábamos los dos ojos el mismo día. Cosa que acá en este lado del mundo nunca lo hace. ¿Y por qué? La gente viene muy lejos. Muy lejos. Y hay gente que camina 60 kilómetros para llegar a una cita. Y no podría hacerlo dos veces. Entonces, no se van a venir dos veces. Sí. Y quieres hacer el impacto. Y era... Vienen con su bastón. Era costumbre que traían su bastón. Terminaba la cirugía. Y si estaban contentos, le regalaban a uno el bastón. Así que hicimos colección de... ¿Qué... Y me emocionó poder devolverle la vista, ¿no? A mí me impactaba mucho que llegaran con su bastón. Perdón, me paro. Sí, claro. Pero llegaban con su bastón y estaban inclinados hacia el piso. Porque mientras va pasando el tiempo, se tienen que ir acercando al piso para poder ver. Entonces, los operas de los dos ojos, quitas parches. Entonces, es ver el juego de... Erguirse. De estar haciendo esto. De erguirse porque ahora ya... Ah, tienen que enfocar. Ahora ya puedo ver. Entonces, están como que enfocando y viendo. Y recuerdo una vez que César me acompañó a una de las brigadas. Y pues yo terminé revisando a los pacientes. Me voy saliendo de la puerta y César me agarra y me dice, voltea. Y eran... Todas las señoras eran un cuarto de madres. Y todas las señoras... Hacer una expresión de gratitud aplaudiendo porque habían recobrado la vista. Sí. Es la gratitud lo que uno admira ahí. La demostración. Hubo una brigada donde hicieron una danza. Una danza. Pero es una danza de alabanza a Dios. Es una danza... O sea, no es hacia uno. Sí. Es... Y yo recuerdo... Hacia el señor y empiezan a alabar y dar gracias y van bailando diciéndole gracias. Es impresionante. Un video donde él tiene, donde está una señora y dice, bendícelos, gracias que los trajiste. Y uno se queda, ay señor, realmente lo poco que uno haga, qué impacto y lo grandioso es que ven a Dios, no ven a uno. Y eso es lo que uno quiere cuando se es misionero. No se vaya. Enseguida volvemos. Ya. Estamos inspirados con la misión. Ya regresamos. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Seguimos en Más en Familia con la familia Pénicu, una familia misionera. Cuéntenos ahora, ¿cómo hacen este emprendimiento misionero en familia? ¿Los niños se involucran en actividades con ustedes? ¿Cómo viven esta misión? Lo mencionaría de esta forma. Muchas veces uno sale al campo misionero con el título que te da la iglesia, ¿no? Vas como médico a tal y tal lugar. Ajá, con la idea de que es eso. Que es eso. Pero no. Pero no siempre es eso, ¿verdad? Dios siempre te coloca algún tipo de misión al lugar al cual vas. Una de las cosas que hemos visto es que los lugares a los cuales hemos ido, siempre también hay que involucrar a otras familias en el sentido de misión. ¿Y cómo lo han hecho? Inclusive familias que vienen de misioneras al lugar. Oh, ok. Y en eso, algo de lo que siempre nos gustaba era, siempre lo hemos hecho es tener el culto de la familia. Ok. Y ellos estaban chicos los dos, pero había una pareja, había una pareja de otro país europeo que venía siempre y pasaba el tiempo con nosotros y casi siempre nos visitaban en la noche. Ok. Y aunque llegaran, si era culto les pedíamos que nos acompañen. Así que la hora del culto de la familia era sagrada. Si había visitas, se juntaban. Ok. ¿Y qué pasó? A ver, ahora sí. Ya toca. Ajá. ¿Qué pasó, Cecia? Al inicio para nosotros siempre fue curioso con los niños porque nos pasó que se nos dormían. Decíamos, le seguimos. Él me decía, pues sí, hay que seguirle. Bueno, le seguíamos. Y ellos, nuestros amigos se fueron involucrando viendo cómo hacíamos el culto, lo que hemos visto nosotros a nuestros padres y aquí mismo, cómo se lleva a cabo el culto. Hace unos dos años recibimos llamadas de ellos. Ellos ya regresaron a Europa y nos contaron contentos que ya tienen dos niños. Tienen hijos. Y dice, así como nosotros los vimos a ustedes, nosotros no lo vemos acá, bueno, en la iglesia donde están, no hay muchos jóvenes. Y así como ellos nos comentaron, nos vieron, ahora ellos están haciendo el culto en familia. De modo que ustedes fueron de alguna manera misioneros para otros misioneros. Es que la misión es así en círculos concéntricos. ¿Y qué otras cosas se involucran así como un proyecto misionero de familia? Yo creo que Obra Misionera es un área donde los niños tienen mucho impacto. Ajá. Hubo varias actividades de la iglesia, por ejemplo, repartir literatura. Sí, les gusta a ustedes. ¿Qué? ¿Qué les gusta hacer como misioneros? A mí me gustaría estar en la escuela y contar de Jesús. Estar en la escuela y contar de Jesús a algunos niños que no saben, que nunca escucharon. ¿Y tú, Justas? A mí también me gustaría ir a la casa apoyarles a mis papás con su trabajo. Ah, eso es muy bien. Yo debo agregar algo. Cuando uno está allá, pues te agarran de todo, ¿verdad? El misionero te toca hacer de todo. Sí, sí, sí. Porque las expectativas son muy altas de un extranjero que viene para una misión. Entonces, una de las expectativas es que te toca predicar. Ajá. Y recuerdo que al inicio yo le decía a Junior específicamente, oye, ¿vas a ayudarme con el versículo de memoria? ¿Lo vas a decir ante todas las leyes? Sí, yo lo digo. Entonces, al inicio era nada más decir el versículo. Pero últimamente se ha hecho de que yo me paro a predicar y tengo que limitar el tiempo del cual él habla. Porque él ya empieza a predicar, él también a la audiencia. Pero tantito, tantito. Ah, un poquito. Él dice tantito. Le ayuda al papá. Ayudas al papi a predicar. Le predicas a otros niños, les hablas a otros niños. Ahora, ya no piensan salir más al extranjero. Regresaron a México. Entiendo que tú aquí proseguiste algunos estudios adicionales de tu área de especialidad. Sí. Y ahora están establecidos y la misión en el mundo es una historia del pasado. Yo creo que cuando Dios llama, uno busca la manera de estar en sintonía con lo que Dios quiere que uno haga. Ok. Y el mejor lugar para estar es donde Dios quiere que uno esté. Ah, ¿y cómo saber eso? Y a orar. Orar. Mucha oración. Yo creo que platicamos mucho en familia de la posibilidad de poder salir. Y ahora se nos ha presentado el poder salir. Vamos a, con la bendición de Dios, salimos ahora hacia Ruanda. Hacia Ruanda. Hacia Ruanda. ¿Dónde queda Ruanda, chicos? No sé. No sabes. ¿Y tú y Ustas sí sabes? Sí. En Europa, en América. Bueno, ese país es pequeño. Ajá. Y está en África. Está en África. ¿Y sabes qué hablan ahí en ese país? Sí. ¿Qué hablan? Hablan inglés. Ajá. Francés. Ok. Y algunas otras lenguas, estoy segura. Niña, Ruanda. Así que sí saben. Así que, ¿qué van a hacer en Ruanda? ¿Para qué es el llamado? Van de misioneros toda la familia. Pero, ¿cuál es la excusa, digamos? ¿Qué vas a hacer? La iglesia está por abrir una nueva escuela de medicina. Ah, ok. Es la séptima, la séptima escuela de medicina que tiene la iglesia. En el mundo, sí. Y esta se está abriendo ahí en Ruanda. Y vas para dirigir ese proyecto de dirigir una escuela de medicina. Así que tienen un proyecto muy desafiante. ¿Qué le dirían a las familias o a los novios? Un consejo, porque se me está terminando el tiempo. ¿Qué le dirían? ¿Vale la pena ser misioneros en el mundo o no? La clave es donde Dios te llame a ir. Ok. Pero cuando Dios llama, hay que hacer caso. Entonces, la clave es esa comunicación con Dios. ¿Qué mejor mensaje puede dar una familia que el mostrarlo? Claro. Que lo que nos han dicho de, oye, el niño ora en un restaurante, oye, está orando solo. O en el avión, que nos hacen comentarios. Entonces, ¿qué mejor testimonio puede dar una familia que va a otro lugar? Sí, digan predicarlo, pero el que vean a una familia, ese es el mejor mensaje que puede hacer. Pues gracias, muchas gracias, familia Penicu, por compartir con ustedes. Y los tendremos en nuestras oraciones en su próximo campo misionero. Y entonces, les decimos, utilice la Biblia. Es la mejor guía de ruta para ser un misionero. Hasta el próximo encuentro en Más en Familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!